Extremos por el Mundo. Querida Canindoba, qué buen inicio de semana contigo, qué gusto verte. Me encanta saludarte y conectar con ustedes, mi hermosa familia extrema. Oigan, esta vez en Extremos por el Mundo les voy a hablar acerca de una mujer que es coleccionista de antigüedades. Compró un vestido de hace aproximadamente 150 años, pero nunca, nunca imaginó que dentro de él había un secreto oculto que después de muchos años de búsqueda se develó la respuesta. ¿Quieren saber en qué consiste? Tenemos una entrevista exclusiva con ella, se llama Sarah Rivers y esta es la Estona Extrema. Ella lo compró sin saber lo que ocultaba. Este es el vestido. Un bolsillo secreto con dos hojas de papel. Tengo el código aquí, es acolchonado. Tenía el texto, pero no tenía sentido. Es Sarah Rivers Coffield, la dueña del vestido misterioso. Esta es la bolsa, es perfecta para la mano derecha, justo aquí. Desde adolescente, tiene el pasatiempo de coleccionar antigüedades. Tengo increíbles gorros de bebé desde 1740. Quizás es la pieza más antigua que poseo. Un día, en el año 2013, vio el vestido victoriano. Me enamoré de él, me encantaba. Y le pregunté a la chica si me lo vendía por 100 dólares y me lo aceptó. Al llegar a su casa, observó los detalles. Tiene los botones originales. En 1880, los botones eran populares por tener hermosas fotografías. Además, una etiqueta con el nombre de la persona que lo portó llamada Bennett. Esta es la etiqueta que dice Bennett. Hasta que encontró en el interior, lo que por mucho tiempo la llenó de intriga. Pudo ver que había un bolsillo oculto dentro. Motivo por el cual publicó un blog pidiendo ayuda para resolver el enigma. Atrajo la atención de miles de personas. Varios intentaron descifrar el contenido. Sería una carta de amor, una nota de guerra, un mensaje prohibido. Sara recibió la noticia de que un investigador que resuelve códigos por afición llamado Wayne Chan descubrió el gran misterio. Revisó como 170 diferentes libros de códigos en telégrafos para encontrar el correcto. Le tomó como cuatro años. El texto era un telegrama, medio de comunicación inmediato del siglo XIX. Es un reporte climatológico. Los escritos estaban abreviados, ya que en esos tiempos lo hacían para ahorrar costos. En ese tiempo era un servicio del ejército. Quienes estaban a cargo de los reportes meteorológicos, decían los mapas. Rivers Coffield y Chan están orgullosos de conocer el ansioso significado que por 10 años tuvo a muchísimas personas. Con el alma en un niño. Mi nombre es Karina Nova. Mi nombre es Sarah Rivers Coffield, de Maryland, en los Estados Unidos. Y esto es Al Extremo.